Linda pareja si es verdad esto, por favor. ¿Puedo participar? Vamos a hablar de toda gente linda. Diga, dígale quién habla. Hubo un gran ganador el año pasado, Marcos Gran Hermano. Herpello. Que parece que se juntó con la China Suárez en algún trabajo en México. Anda ahí con un grande bus. ¿Se encontraron? Fueron contratados juntos para hacer un trabajo en México, para una marca. Los dos están en la misma agencia que es Multitalent. Subieron una foto juntos en una historia de Instagram y a raíz de esa foto empezaron los rumores, los inventos. La China no se priva de nada, a la Félix sí. Sí. ¿Va a poder contar como yo? Lo que pasa es que hay una... Pero vos no contás todo lo que podrías contar. Pero la China no está con la Utigram. Hay una tercera pata en esta historia, que es lo importante. Es Juli Poggio, Julieta Poggio. ¿Qué le pasa? Que es la tercera ganadora de Ana Hermano. La tercera ganadora de la actriz que está en coca de lucha ahora. Muy talentosa, Juli. Muy talentosa ella, muy divina. Que en algún momento también se la relacionó con Marcos. No, pero habla de una manera que dice que él no se va a relacionar nunca con famosas. Puede ser. Le fueron a preguntar a Juli Poggio qué opina de este rumor de que Marcos andaría con la China. Como amiga de Marcos actual, ¿quieren escuchar qué dijo Juli Poggio? Ay, me encantaría. Esto, escuchá. Muy bien. ¿Qué balance me hacés de lo que fue el año para vos? Movido también, pero bueno, ¿qué me podés decir? No, qué año, qué año en mi vida que creo nunca jamás volver a repetir. Un año con tantas experiencias nuevas, con tanto por descubrir. La verdad que en lo laboral fue un 10, no podría pedir más. ¿Te gusta más el teatro o la tele? Me encanta todo. Siento que en la tele soy yo, Julieta 100%, y en el teatro me convierto en otra persona que está buenísimo también. ¿Cómo lo manejás las redes, la exposición? La verdad que, ¿cómo lo manejás vos? Porque no debe ser fácil tampoco. No, re bien, tipo. No sé, siento que ahora no tengo nada de jadeito, por lo menos no me llegan los malos comentarios, no me llega, digamos, la envidia, no, no me llega. A ver, proyectos, me decías teatro, ¿tenés algún otro para el próximo año? Sí, un re proyecto que va a estar buenísimo, todavía no lo puedo contar, pero es algo que manifesté mucho, que quería mucho, que es algo que falta en la tele y que ahora se me dio, así que estoy súper contenta. No, ya lo voy a poder contar. ¿Cómo estás con el amor? Se habla mucho de siempre, la verdad. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo lo sentís? ¿Estás sola, no estás sola? No, estoy re soltera, re sola, la verdad que me encanta, me está encantando estar soltera. Solo me enfoco en mí, en mi trabajo, en lo que yo quiero, en mis amigas. La verdad que re bien. ¿Estuviste mucho tiempo soltera o ahora es el momento? La primera vez que cumplo seis meses soltera, no lo puedo creer. Está buenísimo, la verdad. Un ensalcruz. ¿Pensás? ¿Tenés ganas? No, no tengo nada de ganas, ni un pedo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para otra persona que no sea yo, literal. Se habló del primo, se habló de un montón, ¿te vincularon con un montón? Hace mucho se habló, hace mucho, hace mucho, ya está. Viste que al primo se lo vincula con la China Suárez, ¿viste? No, la verdad que no vi, solo vi que trabajaron juntos, pero no que los vincularan. ¿Te gustaría a vos verlo ahí con alguien del ambiente o no? No, la verdad que no lo veo, no. ¿Lo ves con alguien más sencillo, más tranquilo? Sí. ¿No querés hablar? No, 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 no lo veo, no lo veo. Bueno, eh...